Música 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 Así ya casi lo tenemos, ya casi Ya casi, ya casi Hacenla un poquito Más, aguas, aguas, aguas ¡Oh, Dios mío! Bienvenidos al Top 5 Super Saltos Número 5 Tenemos una carrera que está super mega épica Ya que tiene unos saltos que son impresionantes No le ha alcanzado para ponerse un puesto mejor Pero sin duda es que se van a divertir un buen rato con esta carrera Sino hasta que se pueden trolear en un momento dado Y que la verdad está y merece la pena revisar este tipo de carreras Número 4 Esta pista sin duda tiene lo que se necesita para estar en este Top 5 Y la verdad es que te deja impresionado este tipo de carreras Ya que tienen una vista impresionante de los saltos y el looping ladeado Que estaba al principio de la carrera Y la verdad es que no se pudo colar un poquito más Porque los saltos están muy desvariados No hay una simetría entre ellos Y es por eso que se ha quedado en el puesto número 4 Número 3 Esta partida en especial me ha gustado un montonazo Ya que la vista que tienen del looping es impresionante Y lo que hemos mencionado más en este Top 5 son las vistas Les doy doble repetición de este looping que hacemos Y la verdad es que han hecho un gran trabajo los que hicieron esta partida Los creadores de esta partida hicieron un gran trabajo con la vista que tiene el looping Vean esa vista O sea, se ve impresionante Aparte de lo que es el salto que también es muy bueno Y que desarrollaron demasiado bien la partida O sea, me quedo con eso Y la verdad es por eso que se pone el puesto número 3 Llegamos a los puestos finales Y en el puesto número 2 Tenemos una de las mejores partidas GTA punto a punto Y es que la verdad esta partida ha impresionado a mucha gente Ya que te puedes estar trolleando un buen rato con toda tu gente Con todos sus amigos Con lo que sea Hasta te puedes trollear con tu perro No, no, la verdad no No es para tanto Pero es que si está muy buena la partida Y es por eso que la estamos poniendo en este top 5 Ya que ha sido una de las mejores Y que la verdad puedes estar disfrutando mucho Número 1 Y en el puesto número 1 Tenemos una partida que lo tiene todo Tiene su circuito Salto consecutivo Circuito Más salto Más salto Más circuito O sea, lo tiene todos los saltos Están impresionantes Está en varios sectores de todo el mapa Más en esta parte donde está el aeropuerto En donde están todos los buques de carga O sea, está súper bien la partida El final es impresionante Porque tienes que ir a una plataforma que está en el aire O sea, está buenísima la partida Es por eso que la habíamos puesto en el canal La pusimos en un super carreras Y ahora está en un top Que es en el primer lugar Que la verdad se merece Más que ese primer lugar Yo pienso que debería que sea un poquito más Pero bueno Independientemente de eso Esperemos que les haya gustado a mis youtuberos Que les haya parecido de su agrado Esperemos que este top 5 Sea para mucho más Y bueno Hasta aquí el video Como todos los videos los despedimos Suscríbanse en la parte de acá abajo Denles like Para apoyar esta serie Que la vamos a tener Muy consecutivamente Igual que super carreras Y bueno Los Fuming Moments Que no se queden atrás Así que eso ha sido todo por hoy Esperamos que les haya gustado Y nos vemos Hasta el siguiente video TENETE 118 ¡VUERA! 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 ¡VUERA!